Estoy tratando de encontrar unas palabras Que se acomoden a tu modo de pensar Para decirte que te quiero con el alma Que hay un nudo en mi garganta por querértelo expresar El diccionario no me ha servido de nada Lo que hay encuentro todo te lo han dicho ya Lo que yo siento supera cualquier traga Me sale de aquí del alma no es capricho nada más Pero es que siempre están diciendo que es mentira Que eso es puro cuento que yo a todas les digo lo mismo Pero es que siempre están diciendo que es mentira Que eso es puro cuento que estoy lleno de falsa y sinismo Pero es que no te has dado cuenta Que entre tú a mi más me desprecias Yo te amo más y más ¡Epa caramba, hombre! ¡Epa caramba, hombre! Y en Pereira A doña Miriam Como la quiere Jaime Parra Sé que con tus sentimientos han jugado Y que no quieres volverte a equivocar Pero no debo merecerme Yo he centrado los errores de un extraño No tengo por qué pagar En mi camino tú no estás por coincidencia Por mucho tiempo a Dios le pedí el favor Me regalarán tus besos y tu presencia Lo pedí con tanta fuerza que el milagro se cumplió Pero es que siempre están diciendo que es mentira Que eso es puro cuento que yo a todas les digo lo mismo Pero es que siempre están diciendo que es mentira Que eso es puro cuento que estoy lleno de falsa y sinismo Pero es que siempre están diciendo que es mentira Pero es que siempre están diciendo que es mentira Que tú a mí más me desprecias Y yo te amo más y más